Despejado en el resto de España, con temperaturas ligeramente más altas en los dos tercios superiores y estacionarias en el sur de Extremadura, sur de Castilla-La Mancha, en la comunidad de Murcia y en Andalucía. Y en la jornada siguiente, es decir, el primer día del mes y primer día de la semana, el lunes, si acaso, algunas lluvias débiles a orillas del Cantábrico y en el norte de Canarias. Algunos intervalos nubosos pero sin precipitaciones en Castilla y León y en el sur de la comunidad gallega. Y cielos prácticamente despejados en todas las demás regiones españolas, con vientos moderados del noreste de nuevo en las Islas Canarias y unas temperaturas muy parecidas a las del día anterior. Y aquí ponemos el punto final a la información del tiempo y a una etapa. En las imágenes que van a ver, no se rían demasiado, ha llovido mucho, desde que salieron al aire en directo han pasado casi 23 años. En aquellas fechas, comienzos del año 1986, Televisión Española ponía en marcha la televisión matinal y cada mañana se abría con un programa que se llamaba Buenos Días. Ahí comenzó su andadura en esta casa a quien les habla. Y esas imágenes corresponden precisamente a la primera información meteorológica que di. Acabo de ofrecerles la última vez la información del tiempo desde esta cadena. Pero es ley de vida y hay que afrontarlo con la mejor de las sonrisas. La vida sigue y el tiempo en Televisión Española también continúa. Pero asimismo la vida da muchas vueltas y quién sabe si volveremos a encontrarnos, o al menos ustedes a mí. En estos nostálgicos momentos para mí, quiero dar las gracias a todos mis compañeros, a los que lo son todavía, a los que han sido en el transcurso de estos años, a aquellos que han formado junto a mí el equipo que presentamos el tiempo, a los que han hecho posible que éste se emitiera desde detrás de las cámaras y a todos los de la casa, así como a aquellos que desde el Instituto Nacional de Meteorología, hasta hace poco, ahora Agencia Estatal de Meteorología, nos facilitaban la información. Le quiero dar las gracias también a los medios de comunicación, que a lo largo de estos años siempre me trataron bien, y especialmente me han mostrado un cariño exquisito en estas últimas semanas. Por supuesto, mi agradecimiento profundo a todos los que han sido mis jefes, directores generales, directores y subdirectores de informativos, que depositaron en mí su confianza y siempre me dieron libertad plena para realizar mi trabajo. Y por supuesto, por descontado, mi gratitud infinita a todos ustedes, a esos millones y millones de personas que en el transcurso de este dilatado periodo de tiempo han tenido la gentileza y la paciencia de seguir la información meteorológica desde los más distintos puntos de España, desde los más diversos lugares del planeta a través del canal internacional, dándonos la oportunidad muchas veces de que el tiempo de televisión española fuese el programa más visto de todas las cadenas de España. Y nada más, simplemente desearles lo mejor, darles las gracias nuevamente, y nada más, buenas noches, muchas gracias y adiós.